Música Vamos a platicar con Paola Jiménez, ella es directora ejecutiva de la asociación Cero Impunidad, acaba de publicar Cero Impunidad, acaba de publicar el índice estatal de desempeño de las procuradurías, esto desde luego visto del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y hay datos muy importantes y muy relevantes que vale la pena que Paola Jiménez nos comente cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal o vamos atrás. Paola Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Paola Jiménez, directora de Cero Impunidad, que nos puedas comentar, acaban de publicar ustedes su tercera edición del índice estatal de operación o de actividad, de desarrollo, de desempeño de los ministerios públicos o de las fiscalías y cuál es el resultado, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿El nuevo sistema está funcionando? ¿Las procuradurías o las fiscalías están trabajando correcta y adecuadamente? Bueno, sí, como mencionaba, este es el tercer ejercicio que se hace del índice de desempeño de procuradurías y fiscalías. En general los resultados que se observan a nivel nacional no hay mucha mejora respecto al año anterior, sin embargo lo que sí se observa es mucha disparidad entre las entidades federativas, o sea, en cada uno de los indicadores que componen el índice se observa que los primeros lugares tienen una diferencia muy grande con los últimos lugares. Entonces esto hace pues que sí pensemos que el sistema acusatorio funciona, ya que en algunas entidades la procuración de justicia se está llevando de una mejor forma que en otras. hay una disparidad de unos estados a otros, unos están digamos bien, bien evaluados, otros están por el suelo. Así es, en fin, ninguno está como en niveles óptimos. Ninguno está en nivel óptimo, que eso es, a ver, eso es importante, ninguno está en nivel óptimo. Así es, ninguno está como en el nivel óptimo, ya que de repente en algunos indicadores están bien, en otros no tanto, y si comparamos por ejemplo pues que lo deseable es no tener impunidad, pues ahí es donde también tenemos un tema pendiente en el indicador que tenemos de impunidad en homicidio doloso. Y observé en el informe que ustedes publicaron, Paula Jiménez, tú trabajaste en este proyecto, ¿verdad? Tú eres la persona investigadora que estuvo desarrollando el proyecto, si mal no. Así es. Así es. Bien, y estuvieron analizando por ejemplo algunos datos, dice, la cantidad de ministerios públicos por cada cien mil habitantes, que es un dato de medición que normalmente utiliza el INEGI. Ustedes utilizaron un nuevo método de medición. Este número de ministerios públicos por cada cien mil habitantes en un ranking de promedio nacional, ¿cómo estamos? ¿Es aceptable o también estamos muy por abajo del promedio que se requiere? Bueno, la media nacional en cuanto a ministerios públicos por cada cien mil habitantes se estimó en 8.4. Nosotros tomamos en cuenta la información que publica anualmente INEGI a través de los centros. Realmente la gran mayoría de nuestras fuentes son fuentes oficiales. De ahí, pues sí observamos que realmente hay entidades que tienen mucha más estructura en cuanto a ministerios públicos. Porque, por ejemplo, en Chihuahua, el dato es de 25.1 ministerios públicos. Si lo comparamos con Puebla, que ocupó el último lugar en ese indicador, es de apenas 2.8. Realmente 25 contra 2.8, pues es una diferencia muy grande. Es abismal. Esto nos muestra el grado de disparidad que existen entre una institución y la otra. Y esto nos lleva al presupuesto que también midieron, el presupuesto per cápita en Procuración de Justicia. Este presupuesto está relacionado necesariamente con el número de ministerios públicos. ¿Ahí cómo estamos a nivel nacional? Bueno, ahí a nivel nacional tuvimos un promedio de 324 pesos, pero ahí, por ejemplo, la Ciudad de México ocupa el primer lugar con 740 pesos per cápita al año y Tlaxcala, por su parte, se invierten solamente 106 pesos anualmente por cada habitante. Y en el caso de la carga de trabajo que también analizaron, Paula Jiménez, ¿cómo estamos? En la carga de trabajo, en el promedio nacional tenemos que cada ministerio público atiende en promedio 171 casos al año. Ahí, otra vez, observamos mucha disparidad. En este caso, el que la fiscalía que tiene una mayor carga promedio por ministerio público es Baja California, con 365 carpetas de investigación al año, o sea, prácticamente una carpeta nueva al día por cada ministerio público. Y Nayarit, en su caso, es la que tiene la menor carga, con 23.8 carpetas al año. En el caso del tiempo de espera para recibir o para poder hacer la denuncia, que ese es un tema muy importante, Paula Jiménez. Aquí es donde empezamos a entrar al terreno. Lo anterior corresponde a las propias instituciones, los recursos, el número de ministerios públicos, pero luego ya estamos entrando al terreno del ciudadano. El tiempo de espera que le toma para poder denunciar un ilícito, que es por lo que normalmente la gente ya no quiere ir a denunciar. Aquí, ¿cómo estamos en el promedio nacional? En el promedio nacional, pues, tenemos que nos toma a un ciudadano que ha sido víctima de un delito, más de dos horas, presentar la denuncia ante el Ministerio Público. La entidad donde el tiempo es aún mayor es Plascana, donde a un ciudadano le toma más o menos 238 minutos, y el mejor evaluado en ese aspecto es Durango, 80 con 80 minutos. Esta es la mediana, o sea, la mitad de la gente espera aún más que eso. Entonces, si consideramos que una de las principales causas por las que las personas deciden no denunciar, además de la expectativa de que no va a pasar nada con su denuncia, es esta cuestión de que es un trámite muy tardado y también pues costoso para, por el tiempo que se tienen que perder, ¿no? Sí, y aquí yo creo que debiéramos de acercarnos a los tiempos de Durango, por ejemplo, de los 80 minutos, que es, digamos, un tiempo razonable en lo que se puede esperar para que lo reciban a la persona. Quiero hacerte una pregunta, Paula Jiménez. ¿Ustedes estudiaron, dentro de este análisis que hacen, estudiaron los requisitos para presentar la denuncia, que también luego son trabas o son óbices para que se pueda hacer la denuncia, que tráiganme las facturas, que en algunos casos denuncian y luego las personas van y presentan documentos? ¿Se metieron a este análisis? No, en particular en el índice no nos metemos a este nivel de detalle porque, como mencionaban, de repente cada una de las fiscalías tiene sus propios requisitos. Lo que sí pues es que nos centramos mucho en que una de las cosas que se tienen que mejorar o donde se tienen que ver es las buenas prácticas que hay en algunas entidades en los modelos de gestión y los modelos de atención a la ciudadanía. Entonces, estos nuevos modelos implican, pues, de hecho, revisar todo este tipo de requisitos que se necesitan para denunciar y también tener como espacios especializados para los distintos tipos de denuncia, ¿no? Entonces, se ha observado, pues, que en algunas entidades se han implementado como módulos especiales para atender, por ejemplo, robos o cuestiones de daño en las cosas. Entonces, esto hace mucho más ágil porque no es lo mismo, pues, una denuncia, por ejemplo, de violencia entre familiar o lesiones contra algún tipo de delito patrimonial donde podría ser más rápida la denuncia, ¿no? Sí, que debería de, como bien lo dices, debería de estar segmentado por tipo de delito. En el caso de la confianza en el Ministerio Público, que eso es vital y fundamental, ¿cómo estamos a nivel nacional en ese índice de confianza para ir a denunciar? Pues, a nivel nacional, tenemos que solamente el 9.6% de la población que encuestó INEGI a través de la encuesta de victimización, confía mucho en el Ministerio Público. O sea, realmente una de cada dos personas confía, dice confiar mucho en el Ministerio Público. Entonces, pues, sí, estamos en niveles muy bajos de confianza, que obviamente, pues, esto va ligado a la efectividad, ¿no? Realmente, si no se mejora la efectividad, la confianza de las personas es difícil que se recupere, ¿no? Y obviamente eso toma mucho tiempo. Es un indicador que, pues, de repente tiene años de rezago respecto a la percepción y a los resultados reales que tengan las fiscalías. Ahí, Yucatán es donde el porcentaje es mayor, con el 20%. Y la Ciudad de México, que aún cuando tiene el mayor presupuesto y demás, es donde menos se confía, solo el 2.7% manifiesta confiar mucho en esta autoridad. Mucha diferencia, hay muchísima diferencia. La efectividad en la procuración de la justicia, ¿cómo estamos, Paola Jiménez? Bueno, ahí es uno de los indicadores que más llama la atención. En este ejercicio, la efectividad se estimó en 19.4%. Entonces, 2 de cada 10 carpetas de investigación que ingresan en el país, se resuelven de forma efectiva. ¿2 de cada 10? ¿2 de cada 10? ¿Es nada? Sí. Así es. Estamos ahí, pues, es uno de los indicadores que más se tiene que fortalecer. Sin embargo, como ahorita ya el año que estamos evaluando, ya es con la total operación del nuevo sistema. Sí. Y en los ejercicios anteriores todavía teníamos entidades donde se recibían averiguaciones previas, que estaban manejando ambos sistemas, aunque es muy baja la efectividad, sí es mucho más alta que lo que se había observado en el sistema tradicional. Entonces, pues... Es más alta que en el pasado sistema. ¿Vale? ¿Es más alta la efectividad? Sí. En este nuevo sistema. Así es. Lo que sí se ha demostrado, pues, es que la efectividad del sistema acusatorio, si bien aún no está en niveles óptimos, es mayor a lo que teníamos en el pasado con el sistema tradicional. Que ese es un buen dato, por lo menos. En efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, donde dicen que luego hay los policías ministeriales, pues, agarran dinero para no detener a las personas. ¿Cómo estamos en esta efectividad en el cumplimiento? En ese, a nivel nacional se estimó la efectividad en 58%. Este indicador ha ido subiendo ligeramente, lo cual pues es una buena señal, ya que obviamente es muy importante que se cumplimenten las órdenes de aprehensión que se emitió. Sí, claro. Dado para poder representar a los posibles responsables ante los juzgados. Es un buen dato, estamos en 58% y va subiendo. En términos generales, Paula Jiménez, en términos generales, las fiscalías o procuradurías, porque algunas personas luego no saben que ya las procuradurías se cambiaron a fiscalías. En términos generales, a nivel nacional, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Regular? ¿Hay que seguirle? ¿Hay que cambiarle? ¿Cómo estamos, Paula Jiménez? Pues, en una visión a nivel nacional, pues, todavía estamos muy lejos de valores deseables. Sin embargo, creemos que una de las cosas más rescatables y algo de lo que nos interesa mucho en la investigación que presentamos es voltear a ver las entidades que están ocupando los primeros lugares en cada uno de los indicadores. Esto, dado que es un mismo código, el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el mismo para todas las entidades federativas. Es importante observar, pues, lo que con el mismo código están haciendo unas entidades bien y otras están rezagadas. Entonces, la idea de esto es voltear a ver las buenas prácticas que se están haciendo con estos modelos de gestión o unidades especializadas de investigación de delitos de alto impacto, mejorar tiempos de denuncia, puntos de denuncia, para que las entidades que van como más rezagadas tengan opciones y, pues, que no se tenga que inventar, ¿no? Realmente ya hay entidades que tienen mucha experiencia, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, que en las tres ediciones del índice ha ocupado el primer sitio en el índice. Tenemos que hay otras entidades, pues, como Yucatán también y Nuevo León, que han estado repetidamente en los primeros sitios, pues, voltear a ver qué están haciendo estas entidades y la idea es que cada vez haya, pues, menos disparidad entre los estados, ¿no? Así es. Que todos los mexicanos tengamos, pues, un acceso a la justicia, que es lo que la razón de ser, ¿no?, para las autoridades. Sí, me parece que esa es la razón vital y fundamental, la esencia del estudio que realizaste, Paula Jiménez, para la Asociación Cero Impunidad, que con las mismas reglas del juego, con el mismo piso parejo, es decir, con el mismo código penal para todas las instituciones, con todos los nuevos sistemas que se tienen para medir, las procuradurías o las fiscalías, algunas están trabajando bien, como dices en el caso de Chihuahua, otras están trabajando mal. Este ejercicio que ustedes realizaron me parece muy valioso y muy importante para que los gobiernos de los diferentes estados se den cuenta de cómo están sus áreas de procuración de justicia y, sobre todo, para que el ciudadano tenga y le brinde confianza a esas instituciones, porque si no denunciamos, de nada va a servir. Paula Jiménez, muy amable en tomarnos la llamada. Muchas gracias por el espacio y los invitamos a consultar toda la investigación que está disponible en la página de Impunidad Cero y en la revista de Este País. De acuerdo, muy bien, ahí está ya el comentario de Paula Jiménez. Muchas gracias, Paula, un abrazo. Igual, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.